Cuento que viene a continuación, como yo le digo, el Luis Miguel de Manta. Tiene unos ojos celestes maravillosos. Él es el Manaví. El aplauso para Jeffrey Alabao. Vamos a ver su video dentro del curso del programa. Cuando quiera, señor director, mando a la obra. Hola, me llamo Jeffrey Steven Alabao. Tengo ocho años. Llegarle una vez lo que soy por lo que puedo hacer. Puedes llegar lejos a las estrellas a alcanzar, hacer de sueños realidad. Ingenuamente pones en tu balcón florido La nota más romántica de esta tarde de lluvia Voy a bailar mi nostalgia del sol que se ha dormido Venga, sea de afragante de tu melena rubia Hay un libro de versos en tus manos en luna En el libro un poema Que se desofa en rosas Tiene la vista al cielo Y en tus ojos hay una devoción infinita Para mirar las cosas Tiembla en tus labios rojos Tiembla en tus labios rojos A이라, aparte enferma De cansancio y de lluvia Y siempre y cuando fueras Crepúsculo se olvidó Miraré en mi nostalgia Del sol que se ha dormido En la sed anfragante de tu melena rubia Tiembla en tus labios rojos La emoción de un poema Yo cual viejo neurótico Seguiré con mi tema Y en esta tarde enferma De cansancio y de lluvia Y siempre y cuando mueras Crepúsculo se olvidó Y la arena y nostalgia Del sol que se ha dormido En la seda fragante del tumel La rubia Gracias Al igual que tus otros compañeros Te felicitamos Los he hecho muy bien ¿Algo que decir? Agradezco a mi papi A mi mami A producción A ustedes Y a Jan Paul Lindo Dámelo cinco Dámelo cinco Ya se mueve Gracias Le toca difícil al jurado chicos Súper difícil al jurado Pero caje del oficio muchachos Bueno nos vamos a la pausa comercial Nos vamos a la pausa comercial Volvemos con más participación de los chicos Ya saben no te muevas Desde acá en el Teatro Cívico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sí o no? Guapísimos a las chicas Pregunto Por supuesto Y también quiero hacer un agradecimiento A José Onías Peluquería Por el maquillaje Y peinado de los talentos De famo drama Voy a caminar por acá Y me gusta caminar Me gusta Me gusta Me gusta como me veo Gracias DJ Panda A continuación Viene una mujer Sexy Espectacular Divina A ella Yo la utilicé en el programa Como La bomba Claro que sí señor Todos quieren conocer Lo que es lo que ha pasado Dentro del Instituto de Famo Drama Y en el programa Ha aprendido muchísimo Ella viene con técnica Y también viene a demostrar Todo su talento acá Cuando quiera señor director Vamos a ver Su video Dentro del programa Cuando fui elegida Entre miles de personas Me tracé una nueva meta Ser la ganadora De la tercera temporada Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Para Erika y Tamara Rodríguez Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Y es que no te dejo ¡Suscríbete! 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 Que sube, que baja, que no sé qué pasa Que la conexión humana va acabando con la raza Cuando triunfas en la vida va creciendo más la envidia Vas siguiendo cuando subes que te dan desatendillas Son tantos dos celos que me estén cosquillas Que si engordo, que si en flaco, que si no tengo costillas Hoy tengo respuesta a cualquier encuesta Pues yo sigo caminando y también sigo arrasando Arrasando con la vida, cosechando la alegría No hay obstáculos de mi vida No hay obstáculos de mi vida Arrasando con lo bueno, despechando todos lados No hay oscuridad que cubra esta luz que en mi deslunda Arrasando con la vida Arrasando con la vida Vengo, vengo, vengo de caña Vengo, vengo, vengo del sol Vengo, vengo, tengo en el alma Ritmo, ritmo, ritmo y sabote Vengo de raza y de palmera De campo y de labriego De caña y de madera Mi orgullo es ser latina De mar y cordillera Ardiente como el fuego Soy sangre en mi tierra ¡Guau! ¡Espectacular! Yanela, gracias al cuerpo de baile también Gracias Gracias chicos, lo espero Yanela Por favor que venga para acá Lindo, ¿dónde está la gente de Yanela? Maravilloso Amiga, te luciste, te pasaste Hagamos silencio, hagamos silencio ¿Dónde está la señora Fanny? Acá está la señora Fanny Claro, mírala Tan linda Qué orgullo que tiene tu mami Del verte bailar así, Yanela Qué chévere Te pasaste en realidad Buena escenografía Buen cuerpo de baile Y también te luciste ¿Cómo te sientes? Bueno, súper bien Seguí los consejos de mi mamá Muchísimas gracias Te amo Gracias a mi prima Wendy Katiuska A todos por estar aquí Muchísimas gracias A las personas que quisieron venir Y no No pude, no tuve opción Muchísimas gracias igual Los quiero muchísimo Y que sea lo que Dios quiera Yo di lo mejor en la pista Y me voy tranquila Eso se trata Disfrutar en el escenario Mira, qué lindo Dame los cinco Oye Y Paul La bomba Gracias mi querida Vaya, vaya Vaya, por ahí está Paul Para que le haga también bonito Bueno Quiero antes de seguir Con la siguiente participación Darle un agradecimiento A Paranovias Por el vestuario de gala De cada uno de los participantes Muchísimas gracias Que están guapísimos Y por otra parte también Para Mónica Aguirre Que el día de hoy Muchísimas gracias Está vistiendo Por favor Para esa monijita Para que la vean Está vistiendo Un traje De David Cordero Muchísimas gracias Ahí está Que está aquí presente David, gracias Venezolano Bueno Ok Todos estamos divinos Seguimos con más participaciones A continuación A continuación Ella tiene una anécdota Se quería retirar De la competencia Porque decía Que sus estudios Un poco Le interrumpían Por el programa Pero luego Conversó con su mamá Dijo No, yo voy a seguir Hasta el final Tengo actitudes Tengo también Desplazamiento en el escenario Tengo talento Y creyó en ella Aquí está con ustedes El video de Carla Cuando quiera Venga Conozco Mi gente linda Del Ecuador Mi nombre es Carla Cueva Tengo 17 años Vine con un sueño Somodrama Que es cantar Quisiera que me dijeras Una y otra vez Te quiero Baby Te quiero Siempre te querré Con esa lengua extranjera Yo nunca me esperé Que algo Porque era tanta gente Que tienes boca de azúcar Eso ya lo sé Que besas con quematuras Debe de no en él Que me está Que voy a ayudar Yo te lo regalo Llévatelo lejos Él es mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor venganza Será Será Que te quedes con él Mi mayor venganza Será 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 Que al pasar de los años Tú descubras su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin Moribunda Moribunda de amor Moribunda de amor Mientras yo me río Ni pienses Que voy a sufrir Por él Ni sueñes Que voy a llorar Por él Yo te lo regalo Llévatelo lejos Él es mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor venganza Mi mayor venganza Será Será Que te quedes con él Mi mayor venganza Será 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 Que al pasar de los años Tú descubras su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin Moribunda Moribunda de amor Moribunda de amor Moribunda de amor Mientras yo me río Moribunda de amor Y lo que te digo Perdimos Mi mayor venganza Creo que mi mayor viene El mayor venganza Es lo mayor Y el mayor venganza Es lo mayor Es lo mayor Sin traces Y que viva Manchara Arriba esas manos Mi mayor venganza será Será Que descubras tu engaño Y te des cuenta Él no te quiere, no quiere a nadie Mi mayor venganza será Arriba esas manos Será Que te quedes con él Será mi mayor venganza Venganza Mi mayor venganza Será Que te quedes con él Y sufras como sufrí yo Sufrirás así Y lo único que te digo es Quédate con él Quédate con él Ese hombre es fuerte Llévatelo lejos Él es mala suerte Él es presionero Yo no lo quiero Quédate con él Y el deseo de suerte Mientras yo me río Mientras yo me río La mayor venganza será que te quedes con él. ¡Qué linda! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ahí está tu público! ¡Cómo te aplauden! ¡Me encanta tu vestido! ¡Está espectacular! ¡Te felicito! Cinco segundos los miembros del jurado. Mira, ¿sabes qué? Creo que están felices. Más adelante vamos a conocer el resultado. Bueno, un poquito más adelante, ¿cómo te sentís tú? Bueno, muy bien. Agradeciendo aquí a la barra de la ciudad de Machala. Gracias a Loro, a Loro, a toda la provincia de Loro por apoyarme. A Guayaquil, a Esmeralda, a Saquito, a la gente de arriba, de la parte de acá y abajo. Muchas gracias a Producción, a Jean Paul. Gracias por esta oportunidad que nos das. Y arriba el Ecuador, arriba la gente latina. Gracias. Gracias también. Bueno, con esto me voy a la pausa comercial. Volvemos con más en el Teatro Centro Cívico. Vamos a elegir al ganador de Canto y Baile. ¿Quién ganará, chicos? Los jurados lo deciden. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!